y buenos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos bienvenidos a todos y gracias a mike a máximo a jasip alia si estamos dando un vídeo yo tengo que tratar de escapar del gimnasio antes que a mí os no bien dejar like suscribirse y activar la campanita para no aparecer ningún directo ningún vídeo vamos estamos ahora el señor del gimnasio que parece que nunca haya ido el gimnasio está bastante gordo vamos a let's go fit vamos a ayudar de pasar amigos esto puede ser que sea la baba del señor la baba del de hoy el sudor que a juez vamos a ok vamos a pasarlo amigos son no sé cuántos niveles eran pero vamos estamos con mike con máxima agarramos el check point amigos check point conseguido amigos y eso son barra de chocolate son doritos amigos si van al gimnasio no tienen que comer esto miren cómo se ve miren cómo se está poniéndose la tengo miedo máquina en la cabeza y una coca-cola una gola bien hemos pasado vamos el siguiente check point acá dice i want y ok no sé lo que dice vamos maravillosa jugada estamos en los steps y estamos saltando en los steps agarramos el check point queridos vamos ahí estamos agarramos acá hay que ir por acá chicos despacito sin caerse vamos despacito de los empujes ahí estamos y despacito amigos si se caen muere amigos agarramos el siguiente check point conseguido y acá tenemos que hacer un punto de gimnasia tenemos que hacer un poquito de gimnasia estamos tratando de escapar ahí me muero tenemos que tratar de escapar del gimnasio vamos a ver ahí estamos y ya está arriba mí no me quiere ganar leal me quiere ganar leal vamos a ahí estamos ahí conoce ahora sí ahí está excelente ahí sentamos a test ya agarramos estamos arriba de una colchoneta si vamos ahí estamos el step excelentes vamos a memoria no hay que tocar chicos los palitos estos marrones no hay que tocarlos no hay que tocar los amigos estos palitos marrones ahí está guarda y cómo hacemos ahí está pero los de arriba si se puede tocar aunque excelente excelente un loto que no me morí lo toque no me morí ahí estamos amigos checkpoint conseguido vamos saltamos a caminos saltamos por acá excelente es un crack es un crack y mike eso es un crack y mike lo pasas así no hace ahí está amigos pasamos a la siguiente zona estaje número 8 un amigos en las bolsas de boxeo ahí dice aboitos de puchín puchín bax 6 de ser bolsas de gol de boxeo si hay que pasar amigos sin que nos toque hasta amigos conseguimos el checkpoint y ahora que hacemos y ahora a ver saltamos saltamos amigos yo sigo a mi mike que yo sigo a mi mike ahí estamos excelente excelente amigos checkpoint conseguido what is cuál es el gigante hay que entrar al gigante vamos estos 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 sudor este sudor viene este sudor amigos esto es sudor cracks vamos nos comió nos comió vamos estamos adentro de la boca si miren amigos los dientes amarillos que tiene vamos dice hay que saltar los músculos y hay que saltar arriba de los de los ganglios de los ganglios hay que saltar de los ganglios excelentes es excelente esto es venir a ser como la lengua y la lengua vamos checkpoint conseguido amigos ahí estamos y adentro tiene hamburguesas y para qué vas al gimnasio crack si comes hamburguesas casi me muero panchos hamburguesas pizzas qué rico ahí estamos y tenemos otro panchito más grande en mi mike grande mi mike y acá ok acá chicos hay que tener cuidado amigos hay que tener cuidado vamos no me morí y morir memoria mío se al especifico chicos hay que hacerlo despacito a esta vez despacito bufú guarda de ahí sí ahí estamos ahí va excelente y lo pasamos y lo pasamos grandes big mike ok check pong seguido amigos estamos en la columna vertebral hay que subir arriba hay que seguir por acá la columna vertebral del de mi mike vamos estamos con los suscriptores amigos no les dejan like suscribirse activa la campanita en la descripción amigos tienen todas las redes sociales para seguirme y tienen disco ahora amigos para poder unirse a mis y juegos y grabar conmigo chicos esto más acordar a otro escape que hemos hecho que hay estas son como salchichas jaja no no son salchichas no son salchichas no son sencillos amigos se hace las dos astillas me equivoco yo hay me morí de vuelta me morí de vuelta vamos son salchichas o que son si os pongo en el chat a ver ustedes que piensan que son para mí no en serio ya hay memoria de vuelta memoria que mierda qué cagada qué cagada vamos a esta memoria de vuelta me acabo de morir de vuelta amigos vamos y vamos y nosotros podemos amigos nosotros podemos ahí está ahí está excelente y lo pasamos y lo pasamos a mí lo pasamos excelente estaje número 15 amigos estamos en el baño miren el olor a caca que cae mi dolor sorry about that si quiere decir correte que voy a hacer caca hay un encuentro fallas en su lógica y ahora por dos vamos por acá vamos por amigos excelente y acá dice no excusas les a no hay excusas amigos vamos a entrenar si se trae ni no entrenar no está bueno está cayendo agua del techo trae sin agua de las paredes me encanta me encanta por amigos guardar el agua guarda el agua amigos estamos en la parte de la pilita así ahora dice vamos ahí estamos conseguido amigos no hay que tratar de no tocar el agua si hay que saltar los salvavidas ahí estamos ahí estamos saltamos por acá el verde ahora y excelente míos lo pasamos y no hay que tocar ese agua a ver si nos matamos check por conseguidos número 18 un grande big mike grande amigos nos tiramos por tobogán vamos de tobogán y me queda me queda atascado auxilio auxilio me queda atascado a esta pero pero tírate pero tírate jajaja qué pasó qué pasó y bueno me cae al revés ok la idea era tienes acá la idea de sacar ok vamos por acá amigos agarramos el check point y ahora viene la mejor parada la línea con la línea para máximo hay que saltar esto no sé cómo se llama las barreras pero tiene un nombre el día tiene un nombre en la parte de atletismo vamos ahí estamos amigos conseguimos que va ganando que va ganando grandes allí ve y desde allí ahí estamos dice hay que hacer saltos largos a ver a lo que va excelente míos saltos largos y lo conseguimos lo conseguimos amigos vamos a subir arriba vamos hay que subir al techo habrá algo en el techo para hacer gimnasio y arriba yo no sé yo no sé vamos arriba cracks vamos helicóptero amigos hay un helicóptero dice go to in helicóptero it's time dugo skydiving no sé lo que decir pero bueno entramos adentro vamos a estar en número 22 cracks los tiramos touch el agarra el paracaídas y saltar ahí estamos y pero como el paracaídas el paracaídas y volar al infinito y más allá para el paracaídas ok amigos excelente estamos ahí zafamos lo conseguimos y amigos conseguimos escapar del gimnasio escapamos del gimnasio amigos excelente vamos a agarrar el check point y amigos conseguimos el checkpoint cracks vamos a ver y mike tiene ahí el paracaídas que yo me olvidé agarrar el paracaídas cracks muy bien así que amigos espero que haya gustado el vídeo amigos no olviden dejar like suscribirse a la campanita para más vídeos en la descripción tienen todas las redes sociales el facebook twitter instagram tienen discos amigos entren que yo aviso por ahí cuando hacemos vídeos los quiero mucho y adiós